Música Paco Pec Paco Pec Paco Pec Paco Pec Paco Pec Paco Pec Para empe- La carrera de obstáculos Para ganar esta carrera, pulsa ligeramente el botón y tu per... Selecciona los personajes para este juego Mueve un personaje al círculo de cada jugador Madame Gassel va a dar comienzo a la carrera Preparados... Listos... ¡Ya! ¡Ay no! ¡Cuidado con los charcos! ¡Mala suerte! ¡Oh, vaya! ¡Ya casi hemos llegado a la meta! ¡Qué gran carrera! ¡George va en cabeza! ¡Muy bien! ¡Has ganado una pegatina! Para empezar, selecciona un evento... El salto de longitud... Pulsa ligeramente el botón para correr más rápido... Cuanto más deprisa lo hagas, mejor saltarás y más salpicarás en el barro... Ganará el que salte más lejos... Selecciona un personaje para cada persona que vaya a jugar... Y toca la casilla con el tic cuando estés listo para empezar... Madame Gassel va a dar comienzo a la carrera... Preparados... Listos... ¡Ya! ¡Sigue corriendo! ¡Prepárate para saltar! ¡Y... ¡Salta! ¡Ya! Todos han aterrizado salpicando mucho... El ganador ha conseguido una estrella... El primero en conseguir tres estrellas es el ganador... Madame Gassel va a dar comienzo a la carrera... Preparados... Listos... ¡Ya! ¡Sigue corriendo! ¡Prepárate para saltar! ¡Y... ¡Salta! Todos han aterrizado salpicando mucho... El ganador ha conseguido una estrella... Madame Gassel va a dar comienzo a la carrera... Preparados... Listos... ¡Ya! ¡Sigue corriendo! ¡Prepárate para saltar! ¡Y... ¡Salta! Todos han saltado muy lejos... Veamos quién ha conseguido el mayor número de estrellas... Madame Gassel va a dar comienzo a la carrera... Preparados... Listos... ¡Ya! ¡Sigue corriendo! ¡Prepárate para saltar! ¡Y... ¡Salta! Todos han aterrizado salpicando mucho... Peppa es la ganadora con el mayor número de estrellas... Peppa va en cabeza... ¡Muy bien! ¡Has ganado una pegatina! Para empezar... Selecciona un evento del día del deporte... Es el momento de la carrera de bicicletas... Pulsa ligeramente el botón... Selecciona un personaje para cada persona que vaya a jugar... Y toca la casilla con el tic... Cuando estés listo para empezar... Madame Gassel va a dar comienzo a la carrera... Preparados... Listos... ¡Ya! El terreno se está volviendo bastante empinado... ¡Oh, mira! ¡Ahí está la casa de Peppa! ¡Ahora todos van muy deprisa! Ahí está el abuelo Dog trabajando en el taller... Pedalea más deprisa para subir las colinas... ¡Ha llegado la feria! ¡Van a la paz! ¡Wiii! La meta está muy cerca... Así que pedalead tan rápido como podáis... Es el fin de otra emocionante carrera... ¡Muy bien todos! Peppa va en cabeza... ¡Muy bien! ¡Has ganado una pegatina! Para empezar... Selecciona un evento del día del deporte... El tiro de cuerda... Selecciona un personaje para cada persona que vaya a jugar... Y toca la casilla con el tic... Cuando estés listo para empezar... Preparados... ¡Listos! ¡Ya! ¿Qué equipo será el ganador? El pañuelo se mueve hacia el equipo de la izquierda... Tienen que tirar todos... El pañuelo se mueve hacia el equipo de la derecha... El pañuelo se mueve hacia el equipo de la izquierda... ¡Sigue tirando! El pañuelo se mueve hacia el equipo de la izquierda... ¡Qué juego tan emocionante! ¡Y tenemos a los ganadores! ¡Muy bien! ¡Has ganado una pegatina! ¡Los ganadores reciben sus copas! Para empezar... Selecciona un evento del día del deporte... La heladera... Después de todo ese ejercicio... Vamos a preparar un helado... Huevo... Azúcar... Nata... Leche... Mueve el batidor para mezclar todos los ingredientes... ¡Eso es! ¡Sigue mezclando! ¡Has hecho el helado! ¡Ahora selecciona dos de tus sabores preferidos! ¡Mmm! ¡Fresa! Ahora añade otro sabor... ¡Mmm! ¡Plátano! Ahora mueve la cuchara para mezclarlo todo... ¡Mmm! ¡Plátano! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso es! ¡Sigue mezclando! ¡Mmm! ¡Qué color tan bonito! Toca la heladera para verter la mezcla. Solo Madame Gassel puede encender la heladera. Madame Gassel ha encendido la heladera. Selecciona un recipiente para tu helado. Toca la máquina para verter el helado en la tarrina. Toca la salsa que quieras ponerle a tu helado. ¡Mmm! ¡Chocolate negro! Toca y arrastra tu aderezo preferido hasta el helado. ¡Mmm! 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 ¡Parece riquísimo! Ahora vamos a añadirle unos adornos para hacer que tu helado sea aún más especial. Toca y arrastra tus adornos preferidos hasta el helado. ¡Qué helado tan estupendo! ¡Muy bien! ¡Has ganado una pegatina! ¡Está terminado y listo para comer! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!